Buen día, señorías, y buenos días a Katia, a Herminia, a Rosa, a Débora, a Isabel, a Lourdes, a Érica, a Silvina. Y también os quiero dar, aparte de los buenos días, las gracias. Gracias por vuestra valentía y por dejarme conocer lo que os sucedió y vuestro caso. Un caso que a compromiso nos ha llevado a hacer una denuncia ante la Fiscalía la semana pasada y que hoy nos trae esta PNL que hoy estamos debatiendo en el Pleno. Para entender de qué estoy hablando, lo que voy a hacer es explicar el caso de Katia. Katia fue la primera paciente que se puso en contacto con nosotros y conocimos con esta situación. Y bueno, todas las demás pacientes que hemos ido conociendo tienen una historia bastante parecida, con lo cual será como conocerlas casi a todas. Katia tiene una malformación arteriovenosa, es como una maraña de venas que mide aproximadamente 6 centímetros y le presiona el cerebro. Esto hay dos formas de tratarlo. Se puede estirpar, aunque no siempre se puede, o se puede embolizar. La embolización consiste en meter un catéter por vía intravenosa, llegando hasta las venas de la malformación que estamos hablando y se inyecta una sustancia que es, en este caso era pegamento, era histocril, que lo que hace es obstruir la vena e ir secando poco a poco esa malformación hasta que pierde peligro para que haya un sangrado. Digamos que este es el contexto del diagnóstico de esta macabra historia y ahora lo que seguiré contando es la pesadilla que vivieron muchos y el negocio de la pesadilla que hicieron otros tantos. Hasta el 2004, Katia es embolizada 6 veces y según la literatura médica, este es el máximo número de embolizaciones que se puede realizar a lo largo de la vida de un paciente. Les voy a pedir que se queden con eso, con las 6 veces como máximo de embolizaciones. Katia, como el resto de pacientes de los que voy a hablar, eran atendidos por el doctor Juan Carlos Vázquez Suárez en el Hospital General Universitario de Alicante, donde era el jefe de Neuroradiología. El Hospital de Alicante disponía de un angiógrafo, que es un aparato que se necesita para las embolizaciones, pero para el señor Vázquez en un momento dado deja de ser lo suficientemente resolutivo y necesita otro aparato, otro aparato que casualmente está en la clínica Medimar y lo que hace es empezar a derivar pacientes a la clínica Medimar. La gran sorpresa es que cuando los pacientes llegan a la clínica Medimar es su propio médico de la Seguridad Social quien les atiende allí también y les empieza a tratar. Les pedía que se acordaran de las 6 embolizaciones como máximo que se pueden realizar en la vida de una persona. Bien, pues con este entramado y con este sistema, el doctor Juan Carlos Vázquez Suárez llegó a hacer 61 intervenciones a Herminia, llegó a hacer 56 a Elena, 51 a Manuela, 48 a Silvina, 37 a Miguel Ángel y así podemos sumar y seguir hasta llegar a más de 86 pacientes a los que realizaron 1.200 intervenciones, 1.200 intervenciones que tenemos en facturas, en facturas que hemos ido consiguiendo una por una, porque aquí no había convenio, no había previsión de gasto, se iba haciendo derivación por derivación. Se facturaban de 5 en 5, de 5 en 5 la consellería cuando el máximo que se puede hacer en la vida de una persona o un paciente en las embolizaciones son, como decíamos, 6. Todo esto desde el año 2006 hasta el año 2013. Y ahora, si me permiten, voy a abrir otro capítulo, que sería el capítulo del entramado empresarial. Las embolizaciones, podíamos pensar que las facturaba la clínica Medimar, que es donde eran derivados los pacientes. Bien, pues cuando miramos las facturas, no era así. Las facturas las cobraba Dagda Platinum. Y si miramos Dagda Platinum, lo que nos encontramos es que la apoderada es Ángeles Vázquez, es la hija del doctor Vázquez. Y el administrador único es el señor Alberto Serrano, un señor que fue director general de IFA, donde llegó de la mano de un conseller del Partido Popular, Diego Sug. Con eso quiere decir que era una persona influyente. ¿Y dónde se realizaban las operaciones? En la clínica Medimar, sí. Pero en un quirófano que estaba alquilado a diez años a otra empresa, que era Alienvol 2003, empresa, donde ya confluyen la hija del doctor Vázquez, la esposa del doctor Vázquez, el testaferro influyente y el propio señor Juan Carlos Vázquez. Para resumir y que lo puedan entender, tenemos que un doctor deriva pacientes de la sanidad pública a la privada, donde él mismo los interviene de manera injustificada repetidamente, en un quirófano alquilado a la empresa de su hija, de su esposa, de un testaferro influyente y de él mismo, y por esta salvajada la empresa de su hija llega a facturar más de siete millones de euros a las arcas públicas, a la consellería. Cabe señalar además que el doctor Vázquez no tenía la compatibilidad para estar trabajando en los dos sitios a la vez, y lo hizo repetidamente durante muchísimos años. Miren, en el 2009, Katia sufre un ataque debido a la malformación. Se va al Hospital General de Alicante a urgencias, y resulta que no existe ninguna de sus imágenes en el historial, ninguna de las imágenes, ni las que la hayan hecho en el hospital, ni las que estaban en la clínica Medimar durante años. Los propios médicos de urgencias se ponen en contacto con la clínica Medimar para pedir las imágenes. Y la contestación fue han sido borradas por falta de espacio en el disco duro de la clínica. Esa fue la respuesta de la clínica Medimar, que además lo hicieron por escrito. Katia estuvo nueve horas a la espera para poder ser operada. A día de hoy, y desde ese momento, tiene medio cuerpo totalmente paralizado. Por cierto, la malformación en ese momento tenía 5,6 centímetros, prácticamente lo mismo que tenía al iniciar las embolizaciones, y nada que ver con el centímetro que todo el rato le aseguraba que tenía el doctor Vázquez y que además la clínica Medimar ponía en sus informes. Bien, aquí ha habido muchas cosas. Aquí ha habido falta de seguimiento, falta de criterio multidisciplinar, falta de control financiero, por llamarle de alguna manera, le voy a llamar falta de control financiero, pero sobre todo y ante todo lo que ha habido es una falta de humanidad. Una gran falta de humanidad por el que estaba todos los meses inyectando pegamento en la cabeza de los pacientes y por todos aquellos que de alguna manera estuvieron mirando hacia otro lado. Por todo lo que les acabo de explicar, se hacen las propuestas que tienen ustedes en la PNL, en la propuesta parlamentaria. Nosotros ya podemos decir que ante las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista de Podemos las aceptaremos y sobre todo nos gustaría remarcar el punto en el cual pedimos que la Consellería investigue y determine realmente qué es lo que sucedió con estas pacientes y que pueda detectar los errores para que nunca más se vuelva a suceder una situación así. Miren, yo después de casi dos años con la investigación, pidiendo la documentación, conociendo pacientes, hablando con los médicos, hablando con la gente del Hospital de Alicante, al final la sensación que se le queda a una es de que alguien encontró el agujero para poder hacer todo esto, para poder saquear las arcas públicas y que además fuera a costa de la salud de alguien. Pero es que eso no se hubiese podido producir si el sistema no hubiese estado preparado para enriquecer a empresarios y traficar con algo tan básico, tan básico como es la salud de los valencianos y las valencianas y en este caso concreto con la salud de los alicantinos y las alicantinas. Gracias. Muchas gracias, señoría. Como usted vuelva, señoría, te postre la palabra. Sí. Bueno, en primer yoc, a mí me gustaría pedir disculpas a las pacientes que están ahí arriba y han sufrido todo este calvario, lo que acaban de escuchar, porque es una vergüenza y el mezclote lo hace usted. Lo hace usted. Señor Alfredo Castelló, no está usted en uso de la palabra. Me está hablando. Usted viene aquí y... Usted, señoría, continúe usted y demane silencio y respecte para escoltar a la oradora. Usted viene aquí y me habla de engaño a la ciudadanía por una PNL en la que usted entiende que no se habla del caso concreto, pues debe ser que usted no se ha leído el punto 8 de las enmiendas. Mire, le voy a explicar. Cuando nosotros hacemos la primera propuesta de la primera PNL de este caso, intentando entender este caso, lo que no nos imaginábamos en ningún momento es que era una trama. Por eso no hablamos de la trama ni del caso de Agda hasta el último momento, porque yo me pongo a intentar entender qué le había pasado a una paciente. Y cuando me pongo a entender qué le había pasado a una paciente, sumo facturas y la primera suma que hago es de un millón de euros. Y ya me asusto. Imagínese cuando hago la suma de siete millones de euros. Estamos hablando de siete millones de euros saqueados a las arcas públicas mientras se le ponía pegamento en la cabeza a la gente cuando no había justificación médica para ponerlo y le viene usted con un tique de la compra del Mercadona. Este caso se conoce a día de hoy por la transparencia del gobierno actual. Porque el gobierno en el que estaba usted no hizo nada. No hizo nada. Yo si fuera, bueno, si fuera en algún momento, muy difícil, muy difícil que yo llegase en el Partido Popular, pero bueno, venga, voy a intentar ponerme en ese caso. Oiga, estuvieron gobernando ustedes en este tiempo. Estamos hablando del 95 al 2012. ¿Por qué no se preguntan quién era el jefe de servicio que una factura tras otra hasta 1.200 durante años fue firmándolas y autorizándolas? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Miren, el caso está en Fiscalía. El caso está en Fiscalía. Ustedes pueden colaborar con la Fiscalía. Pueden intentar averiguar qué persona designaron de jefe de servicio para hacer que todo eso funcionara. Pueden pensar también en qué personas eran de la confianza de los consellers de su partido. Del conseller Diego Su, que iba de la manita del testaferro de estas empresas. Empiecen a pensar en eso. Háganse una lista y se la llevan ustedes en la Fiscalía. Miren, yo, ya se lo digo, con todo este tema el cabreo ha ido aumentando año tras año, porque al final, yo digo, han sido dos años intentando entender qué estaba pasando en esta trama. El cabreo ha sido inmenso. Yo quiero pensar que usted no tenía conocimiento realmente de la trama que había en este sentido. Había hasta cinco empresas a nombre de estas personas. Hasta cinco empresas. Yo no puedo llegar más en la investigación. Yo me he pasado muchas horas intentando entender esto. Se lo he llevado al fiscal y que lo entienda. Yo lo único que les pido es que intenten colaborar como se estaba diciendo. Y lo que espero es que esto no vuelva a suceder. Y por eso traigo una propuesta. Para intentar que no vuelva a suceder. Y hablo en genérico, porque no quiero que le pase ni en el Hospital de Alicante, ni en el de Valencia, ni en el de Castellón, ni en el de Elche, ni en el de ningún sitio de la Comunidad Valenciana. Pero ¿sabe cómo no va a pasar esto? ¿Y cómo vamos a intentar realmente trabajar para que la gente tenga una sanidad adecuada y no haya agujeros en los cuales montar chiringuitos para seguir saqueando? ¿Sabe cómo lo vamos a conseguir eso? Manteniendo este Gobierno y manteniendo el Pacto del Botánico. Gracias. Muchas gracias, señoría.